Buenas mi gente de Facebook 2 aquí está su hermano John Gamer y como siempre chicos le traemos este gameplay en exclusivo de Zombie Army Trilogy 4 chicos las soldas de Hitler regresan a por más en este aterrador shuttle de los creadores de Sniper Elite 4 en este juego ambientado en la Europa de los años 40 te esperan abominables enemigos sobrenaturales armas épicas y una nueva campaña para entre unos y cuatro jugadores salva a la humanidad del apocalipsis de los muertos una fascinante campaña la resistencia ha derrotado a la versión zombie de Hitler y lo han mandado al infierno pero los muertos han vuelto alzarse y tienen más hambre que nunca continúa la versión alternativa de la historia iniciada como Zombie Army Trilogy y destapa un siniestro plan que llevará a la brigada de supervivientes a recorrer todas Italia e incluso el más allá enfréntate a la fuerza de la oscuridad en canales repletos de cadáveres sobrevive al sur de los zombies y adéntrate en entornos oscuros e inarrables en lo que nadie ha entrado y ha vivido para contarlo un modo de horda más grande y brutal la masacre continúa gracias al modo horda ampliado cuanto más tiempo sobrevivas más grande será el mapa cuánto tiempo logrará sobrevivir sin unirte a las hordas de muertos vivientes te lo dejo ahí así que sin más preámbulos vamos al gameplay chicos a a a a a a a a a ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Alora! Now comms are back up and running, it's time we got you out of here. Head to Platform 5, there's a train waiting for you there. Copy that. Thanks, Bruno. Hey, Hotshot, come here. See this here workbench? You can use it to switch your old weapons for nice shiny new ones. Don't be shy, try it out. You can upgrade your weapons at workbenches too, provided you have the right parts. Gah, another earthquake. Becoming more frequent. Let's devour today. I have pretty much done anything. Please come! Please come! Please come! Please come! I see you. I see you… No, no. No… No! Okay, Aaron, use the force to come death. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un bloodseed! ¡Es una buena noticia! ¡Suscríbete al canal! 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 I'll keep that in mind, Blay. Caught you myself up. I'll keep that in mind. Now, back off! That's it. That's it. That way. On top of the coal carriage. On top of the coal carriage. That way. On top of the coal carriage. Dammit, they're everywhere. Undead bastards. Gun them down and push forward. I'm all out of ammo. I'm all out of ammo. I'll get you boggling. Spend a tank over there. I'm all out of ammo. 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 Got it. I'm all out of ammo. Now we're out of ammo. If we get back off? I'm all out of ammo. Wait a minute. Get out of ammo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 There's more.